Acá te contamos cómo le debes hacer. Envía tu información fiscal de Estados Unidos a Google a partir de junio de 2021. Google podrá comenzar a deducir impuestos de Estados Unidos sobre tus ingresos que provienen de usuarios de ese país. Envía la información fiscal estadounidense en Altsense lo antes posible. Si no lo haces antes del 31 de mayo de 2021, es posible que Google deduzca hasta un 24% de los ingresos totales que recibas de todo el mundo. Si eres creador y vives en Estados Unidos, es posible que ya hayas enviado tu información fiscal. Revisa tu cuenta de AdSense para confirmarlo. Para ayudarte a enviar tu información fiscal de Estados Unidos en AdSense, recopilamos algunas preguntas frecuentes útiles que puedes usar como referencia. Úsalas para conocer más detalles sobre lo que debes proporcionar cuando envíes tu información fiscal de Estados Unidos a Google. Si bien las preguntas del formulario fiscal están disponibles en el idioma que usas en AdSense, En los campos del formulario solo se admiten letras en mayúsculas y minúsculas, AZ, AZ, Números, 09, Espacios, Guiones, Guión, y Signoset debido a los requisitos de informes de impuestos del Internal Revenue Service, también conocido como IRS, la Autoridad Fiscal de Estados Unidos. Importante. Ni YouTube ni Google pueden proporcionar asesoramiento en relación con temas fiscales. Consulta con un profesional en materia de impuestos para comprender mejor tu situación. Envío de información fiscal a Google todos los creadores de YouTube que monetizan, sin importar su ubicación en el mundo, tienen la responsabilidad de entregar su información fiscal. Envía tu información fiscal en cuanto puedas. Si no envían dicha información antes del 31 de mayo de 2021, es posible que Google deduzca hasta un 24% de los ingresos totales que recibieron de todo el mundo. Puedes seguir las instrucciones que aparecen a continuación para enviar a Google tu información fiscal correspondiente a Estados Unidos. Ten en cuenta que podrías tener que volver a enviar tu información fiscal cada tres años. Acceda a su cuenta de AdSense. Haga clic en Pagos. Haga clic en Administrar configuración. Desplácese hasta Perfil de pagos y haga clic en el ícono de edición Editar junto a Información Fiscal de Estados Unidos. Haga clic en Administrar información fiscal. En esta página, encontrará una guía que lo ayudará a seleccionar el formulario adecuado según su situación fiscal. Su gerencia, después de enviar su información fiscal, siga las instrucciones anteriores para verificar la sección Información Fiscal de Estados Unidos de su perfil de pagos a fin de consultar las porcentajes de retención de impuestos que pueden aplicarse a sus pagos. También podrá realizar cambios en caso de que cambien sus circunstancias individuales o comerciales. Si su dirección permanente cambió, asegúrense de que se encuentre actualizada y sea la misma en las siguientes secciones, Dirección de residencia permanente y Dirección legal. Esto garantizará que sus formularios fiscales de fin de año, por ejemplo, 1099 MISC, 1099 K, 1042 S, se envíen al lugar correcto. Si se encuentra en Estados Unidos, debe volver a enviar su formulario W9 con su dirección legal actualizada. Dirígete a cómo enviar tu Información Fiscal de Estados Unidos a Google a fin de obtener ayuda para preparar tu información fiscal y enviarla desde AdSense. Ve a Requisitos Fiscales de las MCN y los canales afiliados a fin de consultar una guía específica para MCN. Prepárate para completar tus formularios fiscales. ¿Por qué debo completar este formulario? ¿Qué sucede si no soy la persona adecuada para completar el formulario? ¿Por qué no puedo completar el formulario fiscal en mi idioma local? Selecciona los formularios fiscales. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta individual y una de colectivo? ¿Cómo sé cuál formulario fiscal debo completar? Direcciones, verificación de ir y limitaciones de los beneficios. ¿Qué debo esperar mientras completo este proceso? Identificación fiscal. ¿Cuáles son algunos de los términos clave en relación con la identificación fiscal? ¿Qué es un número de identificación del contribuyente? TIN. Beneficios de tratados tributarios. Mi país y Estados Unidos tienen un tratado tributario sobre la renta. ¿Cómo puedo asegurarme de que se aplicarán los detalles del tratado? Porque existen varios tipos de pago y cuál debo seleccionar. Vista previa de los documentos fiscales. ¿Puedo obtener una vista previa de los formularios fiscales que completé? Certificación fiscal. Actividades y servicios realizados en Estados Unidos. Y declaración jurada en bio y revisiones. ¿Cuál es el estado de mi formulario fiscal? ¿Por qué mis documentos están en proceso de revisión? ¿Por qué debo proporcionar documentos de verificación? ¿Qué documentos debo preparar si mi información fiscal de Estados Unidos se marca para su revisión? Haga sus comentarios sobre este artículo. ¿Te resultó útil esto? Si no. Y si fue de suma utilidad esta información dale like y suscríbete a mi canal desde ya. Muchas gracias por ver noticias y algo más.